Se acerca el 1 de octubre y el Hogar de la Tercera Edad prepara ya actividades para celebrar el Día de las Personas Mayores. El martes daba comienzo un taller sensibilizando a las personas mayores acerca de la violencia de género y micromachismos a través de dinámicas y charlas. Este año el Gobierno de Aragón ha conveniado con el Instituto Aragones de la Mujer unos talleres para todos los usuarios, socios y socias, tanto hombres como mujeres de toda la red de hogares de Aragón. No solo durante la semana habrá actividades, sino que también el sábado será un día de celebración en el centro para todos aquellos que se quieran acercar. Sí, un poco esta semana hemos empezado con un pistoletazo de salida con este taller y el sábado 30 con la celebración del Día del Mayor. Y ya después del Pilar ya comenzamos fuerte con todas las actividades que hemos anteriormente informado, tanto noria, tai chi, informática, la gerontogimnasia empezará antes, corte y confección. Este año vamos a hacer bailes en línea y bailes de salón y un poco con todo lo que es la gama de actividades hasta junio. Entonces eso, un poco esto es como pistoletazo y después ya comenzaremos todo ya a tope. Una jornada en la que seguro que disfrutan como en familia de un día muy especial con las actividades que tienen preparadas.